¡Muchas gracias! Es que no reconozco a mi propio hijo. Por no hablar de llevarla a la casa, de involucrarse con una mujer así. Supongo que simplemente es guapa. La guapa eres tú. Muchas gracias, señora Olena. Es tan vulgar que no te fijas en su belleza. Cristina, ¿por qué rompiste con Costia? ¿Sabes que hace dos años tu padre y yo estábamos seguros de que iban a casarse? Lo que pasa es que yo también estaba segura, pero... Pero Costia... ¿Costia? Costia no estaba listo. ¿Sientes todavía algo por él? ¿Has pensado en renaudar la relación? No insisto en que seas tú quien dé el primer paso. Es solo que... Sus circunstancias respecto al matrimonio han cambiado. Por favor, compréndeme. Es que realmente no quiero que Costia se case por motivos de negocios. Claro que no. Quiero que sea por amor. Sí. Mientras tanto, pueden verse y pasar un tiempo juntos. ¿Te parece bien? Y al mismo tiempo comprobar si queda algo o no. Alia, tenemos que hablar. No quiero hablar contigo. Vamos, ¿estás saliendo con Costia? Sasha, adelántate. ¿Quieres decir que a mí me calentaste, pero con él te fuiste directamente a la cámara? Algunos no necesitan pedirle permiso a su madre. Para invitar a una mujer a su casa por no hablar de conocer a la familia. ¿Te presentó a su familia? ¿A ti? No puede ser. ¿Dónde tenía la cabeza cuando me metí contigo? ¡Qué bueno que te asustaste y huiste de mí! ¡Rayos, mamá! Sí, hola, mamá. ¿Querías algo? En primer lugar, felicidades, Igor. En segundo lugar, ¿por qué fuiste ayer dos veces al café de esa chica? ¿Me estás espiando otra vez? ¿Cuántas veces, mamá? No estoy espiando. Me preocupa la seguridad económica de mi hijo. Ah, ¿lo dices en serio? Por supuesto. Solo quería que le devolviera su bufanda. Se la devolví. Eso es todo. No esperaba que mi hijo fuera tan ingenuo. Cuidado. Ah, ¿no te das cuenta que esta chica está buscando una excusa para verte? Digamos que una bufanda. Pero ¿por qué regresaste otra vez anoche? Por la noche estaba con Kostia Slutsky. ¿Kostia Slutsky? ¿Y qué hace en ese cuchitril? Ah, él fue quien me llamó. Ha sido el mismo quien escogió el lugar. Está bien, ya dejaste clara la situación. No quieres las cosas por las buenas. Me marcho. Ten cuidado. Qué mal servicio. Rayos, ¿qué entiende? ¿Y bien? Así que sí. El tipo con el que Kostia se peleaba por Alexandra es Gosha Svorsov. Ah, sí. Sí, sí, sí. Gosha Svorsov. La chica estuvo saliendo con él hasta la semana pasada. Luego rompieron y ella... Se hizo novia de su amigo. Así es. Interesante. No, pero... No, pero... Si... Si no fuera por su hijo, estaría 100% seguro que es un engaño. Sería... un engaño muy bien orquestado. Pero, ¿te fijaste en la reacción? La reacción que tuvo cuando se trata de su hijo. Entonces, señor Mijailo, ¿no es su hijo su argumento a favor de que es una buscadora? Sus motivos son clarísimos. No. No. Es... Otra cosa. Sí. Que su hombre trabaje con el doble de energía. Quiero saberlo todo sobre esta chica. Sí, señor. Así será. Vaya, vaya. Vaya. Esto se está poniendo... muy interesante. Mamá, mira, qué bonito. Sí, mi amor. Y cuéntame, ¿qué ocurrió después? No quiero. Mejor cuéntame tú, ¿qué pasó con Sergi? Ah, bueno, yo... siempre llamo primero. Donde hay que ir, cuando hay que ir, él solo acepta. Interesante. Dime tú ahora, ¿este coste a tuyo, te propone el mismo plan? El plan de siempre. Cine, restaurantes... Pronto terminaremos. Bueno, ya entendí, es un tipo estupendo. Tendrá algo raro, tal vez en la cama. ¿Cuál cama? Una mujer con un niño no es para él. Espera, espera. Sí, para. ¿Qué hay de malo contigo y con Sasha? No digo que sea algo malo, solo que no soy buena para él. Por Dios, Ali, eres tan tonta. Se nota a Leguas que está loco por ti. Se ha inventado una historia ridícula y tú todavía lo piensas. Hola. Hola. ¿Podemos vernos? ¿Qué dices, ahora mismo? Sí, si tienes tiempo. ¿En dónde? En la misma cafetería, la del mirador. Hola, querida. ¿No llegó tarde? Claro que no, le están esperando. Gracias. Duele. Tome asiento, por favor. Hola, Olena. Dichosos los ojos que te ven. Sí, lo mismo digo. Hola, Irina. ¿Te parece que después tomemos un té? Sí, sí, por supuesto. Ella es mi amiga. Lo de siempre para ti. Sí. Gracias. Sí. Gracias. tienes lo tuyo, ¿qué más quieres? ¿Quieres que me avergüence para siempre? Yo no quería eso. ¿No querías? ¿Y el mal gusto y los malos modales, lo habré soñado? Lo siento, olvidé rellenar la hoja de ingreso como ama de llaves. No, no te das cuenta de lo mal que me siento, pero cumplí mi palabra. Dos veces tonta. Ser mi novia es tan insoportable y horrible. Yo no era tu novia. Lo era de mentira. Búscate una de verdad, no puedo seguir con esto. Yo tampoco puedo. A lo mejor quiero que esto sea de verdad. Creía que tu sentido del humor era más sutil. Esto no tiene gracia. Estas chicas son tan descaradas. Una vez que te agarran, no puedes escapar. Mi Gosha no puede librarse de una de ellas. Incluso hubo que llamar a la policía. Es una pesadilla. Me temo que mi Kostya está pasando por lo mismo. No sé cómo se comportará en el trabajo, pero yo no me quedaría con una barista, sí. Kostya también tiene una barista. Dios, pero qué desgracia. Pero si quiere problemas, yo se los voy a dar. Cuando vaya mañana a trabajar, no tendrá un lugar. No, prefiero arreglar las cosas hablando. ¿Hablas en serio, Olena? Conversar no va a funcionar. Estos asuntos hay que resolverlos radicalmente. Radicalmente. Te espero en Praga. ¿Qué más quieres? Para mí no es claro. Alia, te está esperando ahora mismo. No más. Te está esperando. Detente. Vamos, ponte tu vestido más bonito. No quiero hacerlo. No quiero. No insistas. Alia, no seas pesada. Vamos. ¿No vas a dejarme en paz? No. Yo cuido a Sasha. Vamos. Vamos. Eres un gran administrador. Es un sitio de lo más agradable. Recuerdo que siempre decías que querías que fuera como tu casa. Gracias. Me esfuerzo. Bueno, sé que tú tampoco pierdes el tiempo. Dos exposiciones en Europa. Tres. Perdón. Escucha, yo... Mi padre me ha dicho que tú y el abuelo no están muy bien ahora. Quería decirte que cuentas conmigo. No te disgustes, por favor. Entonces, ¿sabes lo de las fantasías matrimoniales del abuelo? Nada. Sí. Creo que pronto lo descubriremos. Parece que el puesto de novia, querido Constantín, no estuvo libre por mucho tiempo. ¿Tienes novia? Y creí que me esperabas. Tres veces tonta. Estabas tan en contra que querías seguir libre, soltero. ¿Es eso? Ya no sé. ¿Entonces me la vas a presentar? ¿Para qué? ¿Tienes miedo de que me pongas celosa? No. Es que no creo que deba presentársela a toda mi familia y amigos a la vez. ¿Ah, sí? Bueno, lo que digas. Claro, tal vez veré lo inteligente y guapa que es la mujer por la que me cambiaste. Y volveré a caer enamorada de ti. Brindemos. 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 Buenos días, Alia. Buenos días, señor Oleg. ¿Te pasó algo? Es solo que no dormí bien. ¿Le sirvo lo de siempre? Creo que ese seño fruncido es fruto de algún joven poco inteligente. Dios no lo quiera. ¿Por qué poco inteligente? Porque solo un tonto podría echar a perder el humor de una chica tan bonita. Es que... el hombre no mostró su mejor cara. Es mi culpa... por inventar cosas y construir castillos en el aire y todo eso. ¿Te gusta? Quiero decir, ¿te gusta de verdad? Sí. ¿Y tú a él? Las mujeres siempre saben la verdad. Bueno, yo creía que sí. Así que... Ahora has visto a la persona... desde otro ángulo. No es tan raro. Increíble como siempre. ¿Sabes? Por experiencia te puedo decir, Alia... que tu historia tendrá... un final feliz. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Sí. Nuestra chica no es nada tonta. Aunque su gusto... es algo soso. Aún así no estoy segura de que debamos hablar con ella. Creo que ya nos ha enseñado todo. No. Anoche en la cena... nos mostraron un acto bien montado. Y ahora tengo derecho a hablar francamente con ella. Quiero... saber qué tipo de relación... tiene con nuestro Kostia. Y si de verdad hay alguna relación. Sobre todo porque hace poco fue novia de... Gosha Sforzoff. ¿Sforzoff? Espera. Ayer su madre me dijo que su hijo estaba siendo acosado por su ex. ¿Será la misma... persona? Pues con más razón. Tenemos que ver a esta... señora Oreskina... en su... medio... natural. Por así decirlo. Hola. ¿Te importa? Claro. No... siéntate. Tenía ganas de conocerte, Alia. Costia siempre tiene mucho que hacer. Sí. ¿Y quién eres tú? Soy Cristina, una amiga de Costia. Una buena amiga. Ya veo. Encantada de conocerte. Imagínate. Llegas a casa y te dicen que tu novio no solo ha encontrado novia, sino que ya se la ha presentado a su familia. Me sentí muy ofendida. Me quedé en shock. Menos mal que Costia me lo explicó todo. Sí, así es Costia. Qué bueno que él sea tan sincero, ¿no? ¿Y para qué has venido a verme? Me preocupaba que de alguna manera te pudieras equivocar. Oh, no te preocupes por mí. Nunca me equivoco. Así que puedes tener a Costia para ti sola. Mira, sé que puede resultar ofensivo, pero una cosa es que un hombre manipule a una chica enamorada, pero cuando lo hace a través de su hijo no es normal. No puedes permitir que lo haga. Al final de cuentas, todavía existe la solidaridad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué crees que le da regalos? Estos paseos con tu hijo. Nunca le gustaron los niños. ¿Sabes por qué terminamos? Tuve que abortar. Todavía me arrepiento. No soy tan fuerte como tú. Siento oír eso. Sigo sin entender por qué has venido a verme. Ya te... He dicho que Costia y yo solo tenemos una relación profesional. Que estés bien. Tal como pensaba. Costia, me alegra haberte encontrado. Buenos días. ¿Hay algo que quieras decirme? No entiendo. ¿Por qué Alia y tú empezaron este juego? Bueno, ni siquiera es tu tipo. Tiene un hijo. ¿Te gusta de verdad o qué? Costia, hace una semana me confesó su amor y ahora te lo confiesa a ti. Cristina, ¿no habíamos quedado esta tarde? Parece que alguien está de mal humor. Pero tengo unos asuntos pendientes contigo. No puede esperar a mañana. Bueno, ¿y tu lema? No dejes para mañana lo que bla, 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 bla. Bueno, está bien. ¿Dónde nos vemos? Ah, ¿cómo me aprovecho de ti iré a verte dentro de una hora? ¿A mi casa? ¿No está limpia tu casa? No me lo creo. No llegues tarde. Tengo que madrugar. A lo mejor ni duermes. Quizá deberíamos darle una pista de que su comportamiento no le favorece en su carrera. Sí, mira, podrías perder una plaza muy buena. Hablaré con ella y luego decidiré qué hacer al respecto. Gracias, cariño. Sí, hoy cerraremos pronto, así que... No tardaré mucho. A que descanses. Señorita. Alexandra. Ven aquí. Siéntate. Que te sientes. Yo creí que había sido muy clara cuando casi te detiene la policía. Pero ahora veo que no eres una joven muy lista. Señora, el problema se solucionará si le explica a su hijo que no es tan listo, que no quiero verlo ni saber nada de él. Tú... Tú tienes mucho descaro. Es Migosha quien se inventa todas estas ridículas razones para verse contigo. No se inventa nada. Simplemente me llama a todas horas y... me espera fuera de casa. Ahora entiendo muy bien. ¿De qué habla Olen? Ahora sí salió tu verdadera naturaleza. Te instalaste aquí, en un establecimiento decente, para cazar a hombres ricos. Te acuestas con dos hombres a la vez y ni siquiera disimulas. Sí, iba a ocultarlo. Para eso he venido a trabajar aquí. Eres una... chica barata. No es nada. Unos cuantos más como tu tonto hijo y así dejaré de serlo. ¿Has visto eso? ¿Lo has visto? Ira, yo me encargo. Te lo agradecería mucho. ¿Mi madre te ha ofrecido trabajar diseñando la casa? Tu madre tiene muy buen gusto. Bueno, somos tan distintas. Ella te adora. Siempre pensó que éramos... la pareja perfecta. Yo también lo he pensado siempre. Es una pena que no pienses igual. Yo estaba enamorado de ti, Cristina. No empieces ahora. ¿Enamorado? Pero al parecer no lo suficiente. Sí. Entonces yo no me iba a casar. ¿Y ahora has cambiado de opinión? Gracias. Hola, mamá. ¿Y eso que llamas tan temprano? Cariño, quiero avisarte. El abuelo va a hablar hoy con Alexandra. Me va a llevar con él. ¿Y qué? ¿Y qué pretendes que haga al respecto? No te pongas nervioso. Creo que ya ha mostrado su verdadera cara. ¿Y cuándo quieres hablar con ella? Vamos saliendo ahora mismo. ¿Aló? ¿Costia? Perdón, mamá. Me tengo que ir, ¿sí? Luego hablamos. Ok. Toma, toma, toma. Llévatelo a mi despacho. Hay mucha pasión alrededor de esta Alexandra. ¡Alexandra! Buenos días. Creo que deberíamos retomar la cuestión de tu trabajo aquí. Sí, de acuerdo, señora. Mi mejor lugar no es un sitio para cazar hombres ricos. No lo permitiré. Estás despedida. ¿Qué hacen aquí? ¿No tienen nada que hacer? Contesta el teléfono. ¿Qué hacen aquí? Deberías irte. Crea que eras más inteligente. Te está manipulando. ¡Para! No sabes nada de ella. ¿Sabes algo de ella? ¿Sabes que pidió dinero para librarse de ti? No te creo. Dejemos de hablar de esto, por favor. ¿Tanto te gusta como para... meterla en tu familia con un hijo? No es asunto tuyo. Alia es maravillosa y tiene un hijo precioso, ¿entendiste? Ya veo. Entonces la quieres. Eso definitivamente no te incumbe. Ahora mismo... no estás pensando. Quizás sea hora de que... no piense con la cabeza de vez en cuando. Esta chica solo me ha traído problemas. ¡Aliya! Hola. No consigo que la gente me deje en paz. Parezco una peregrina. ¿Qué quieres decir? No entiendo. Tú, Cristina, Svortsov, su madre, tú. ¿Podrían dejarme en paz? Y por favor, no se acerquen a mi hijo. No eres diferente de Gosha y del padre de Sasha. En realidad, no. Tú eres peor. ¿Pero qué ha ocurrido? Me han despedido por cazar hombres millonarios. Así que muchas gracias por nuestro trato. Que ha sido tan beneficioso. Dime, ¿por qué me sigues? ¡Basta ya! ¡He hecho todo lo que me has pedido! ¿Y qué hizo ella por ti, nieto? Hola, abuelo. No, la mamá. Un momento. Por favor, una última vez. Te lo ruego. Te prometo que lo arreglaré. Me das asco. Y eso no tiene arreglo. Está disgustada. Entonces, ¿todo es un truco? ¿Le has seguido el juego a mi astuto nieto para conseguir mantener sus derechos sucesorios, por así decirlo? ¿Te prometió mucho dinero? ¿O apadrinamiento empresarial? No prometió casarse conmigo. Abuelo, no hagas eso. Es una broma. Lo siento. Yo nunca habría accedido a todo eso. Y si hubiese sabido que la familia de Kostia era tan maravillosa. Esto fue idea mía. Sí, claro que lo fue. Sí, subestimé tu cinismo. Aprenderé de ello, pero ahora no estoy hablando contigo. Estoy hablando con Alexandra. Me pareció una chica, muy agradable. Por eso es que... quiero entender sus razones. Muy bien, voy a explicarlo. Yo acepté ayudar a su nieto porque me cae bien. Y además, lo más importante que vi en él fueron esas ganas de hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, los negocios, y por eso decidí ayudarlo. La culpa es de los dos y pido disculpas por eso. ¿Cómo pretendías salir de esta historia? He estado ahorrando durante un año para estudiar en el extranjero. Hay una escuela de baristas estupenda en Florencia y voy a ir allá dentro de unos días. Espera, 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 espera. ¿Qué Florencia? ¿Y Sasha? No te lo conté porque fue una decisión precipitada, pero ahora me han despedido y ya está arreglado. Bueno, estudiar no está mal. Entonces tengo... otra pregunta que hacerte. Después de Italia, ¿piensas volver con Constantín? Aún no planeo nada porque... me voy seis meses, es mucho tiempo y nuestro romance no duró mucho tiempo. Fue muy rápido. Así fue. Y lo más honesto es no hacer conjeturas. Sí. Bueno, nos vamos. Así es. Bueno, ya está bien por hoy. No voy a aguantar más mentiras. Una vez más pido disculpas. Sí. Una última cosa. Constantín me dijo que haces un café muy delicioso. ¿Pueden venir con nosotros? ¿Le puedes invitar un café a tus posibles sueños? Nosotros iremos adelante. Bien, vamos. Bien, vamos. Adiós, gracias. Adiós. Alia. Alia. Alia, vamos a recoger a Sasha y salgamos. Ya he hecho todo lo que me has pedido. Así que, por favor, déjanos tranquilos. Y no finjas estar interesado en Sasha. Yo nunca he fingido y ¿por qué querría hacerlo? Para poder ayudarte. ¿Y por qué me ayudas? ¿Cristina sí abortó? No lo sé. Eso es cosa suya. ¿Por qué? ¿Es asunto de ella? ¿Es asunto de ella? Alia. Déjame en paz. ¿Cristina? Hola. Me alegro saber de ti. ¿Qué le has dicho a Alia? No te hagas ilusiones. ¿Por qué los detalles sobre el aborto que tuviste cuando salías con Simono? Nos contamos cosas. No sé qué tiene en la cabeza. No lo sé. Al fin y al cabo, tenemos una educación diferente. ¿Qué tiene que ver la educación? No estamos hablando de eso. ¿Por qué la buscaste? Quería conocerla. ¿Para qué? Para ver que la hace mejor que yo. ¿Y para arruinar lo que hemos empezado a construir entre nosotros? Escucha, ¿no te das cuenta de cuánto me duele ver cómo la tratas? A mí nunca me has tratado así. Cristina, nuestra historia terminó. Solo conservo buenos recuerdos de ti. Si no quieres que se echen a perder, cuéntame lo que has hablado con Alexandra. No podemos ser amigos si no eres sincera. Está bien. Te lo diré todo. Mamá, yo voy corriendo porque se van a llevar a Kurek. Hola, Sasha. Hola. Alia, espera. Escucha, yo sé que mi madre tuvo algo que ver con tu despido y así que lo arreglé. ¿Tú perdona? Bueno, mamá, a veces se pasa, pero contigo se ha superado. Así que ya puedes volver al trabajo y seguro que te piden disculpas. Espera, espera. ¿Quién eres tú y dónde está el verdadero Gosha? Está aquí, delante de ti. Acaba de darse cuenta más que nunca de que que ha arruinado la vida de una buena persona. Alia, lo siento de verdad. Gosha, está bien. Vamos a suponer que nos separamos pacíficamente. ¿Y tu ascenso es algo seguro? Gracias, pero ya no viene al caso. Me voy a estudiar. Pienso ir a Italia y a lo mejor me quedé allá. Espera, ¿y Kostia? Tenías razón sobre Kostia. Necesitaba una novia por unos días y la consiguió, así que ya está. ¿Le presentaste a tu hijo? ¿Es un paso importante para ti? No iba a presentárselo a nadie, solo ocurrió por fuerza mayor. ¿También se ha escapado? ¿Lo hizo? Disculpa, tengo que ver a mi hijo. Adiós. Adiós. Kostia. ¿Qué quieres? ¿Ni siquiera invitas un viejo amigo a casa? Últimamente se cuelan en mi casa muchos viejos amigos. ¿Qué quieres? Hablar. Si se trata de Alia, entonces... Pues claro que es sobre Alia. Mira, yo seré un cerdo, pero tú la utilizaste. El muchacho se encariñó contigo, ¿no te da vergüenza? ¿Y tú me dices esto a mí, Gosha? ¿Sabes qué? Vete ya. He tenido un mal día, no podré contenerme más. Entonces tu madre vendrá a Praga a pedir mi salida. Alia te quiere, ve a pedirle perdón. O al menos explícale que tenías miedo del niño. No tenía miedo del niño. Fue Cristina la que dijo eso. Ya le he pedido que se lo explique todo a Alia. ¿Qué te lo impide? Alia se va. No puedo pedirle que se quede después de lo que he hecho. ¡Uh! Qué cosa tan increíblemente noble dejar marchar a la chica que amas por el bien de su carrera. ¿Sabías que ni siquiera tiene pasaporte? Con permiso. Con permiso. Calla. Igor, estás teniendo un ataque de altruismo. Ahora el club va a desintoxicarte. Sasha, ¿qué hiciste? Perdón, mamá. ¿Hola? Aló, Alia. No oigo nada. ¿Qué sucede? ¿Hola? Aló. ¿Qué está pasando? Aló, ¿me escuchas? ¿En dónde estás? ¿Estás en tu casa? Estoy en casa. No te muevas de allí. Voy para allá. ¿Por qué? ¿A qué vienes? Por ti. Y por Sasha. Prepara tu café especial. ¿Nerviosa? Hola, querido. ¿Quieres un poco de champán? Claro. ¿Te imaginas? La semana pasada se les ocurrió celebrarlo juntos en Roma. Los tres en realidad. Lo importante es que sean siempre así de unidos. Eso es verdad. Me alegro mucho de que hayan hecho las paces con Cristina. Yo también. Aunque no somos parientes, así que les pido que vuelvan a nuestra pregunta. Creo que en un futuro próximo me interesaré por otra joven familia. No pasa nada. Tengo paciencia, Elena. Soy paciente. Perdona, ¿está libre? No, puedes sentarte. Veo que este es el sitio para los ex, ¿no? El banco de los perdedores. ¿Sabes? No me atrevo a llamarte perdedora. Goja, ¿me estás conquistando? ¿Por qué? ¿Es tan obvio? En absoluto. Vaya. Oye, ¿y cuándo te le vas a declarar? Hermana, ¿se te olvida que no soy un chico? No, esperaré a tener algo bonito. Algo como lo de ustedes. No, como lo mío, no. Ale, al señor Mihailo quiere hablar contigo. Déjennos solos. Vale. Sasha, vámonos. Alexandra, me gustaría recordarte que Constantín se convirtió en príncipe heredero solo gracias a ti. y tú, princesa, necesitas un adote. Por eso, te regalo Praga. Es mi regalo de bodas. Toma, para ti. ¿Yo? ¿Y Costia? No, no puedo aceptarlo. Yo... No, lo harás, lo harás. Los documentos están todos firmados. No hay vuelta atrás. Es que... Entonces, tengo una condición. Vaya, 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 vaya. ¿Una condición? ¿Con que una... condición? Yo oigo y obedezco. Que Praga tenga dos dueños. ¿Y quién es el otro? ¿Yo? Y el primero es Costia. Es un negocio. Creo que es lo correcto. Buena observación. Ya está. ¿Qué traman ustedes? Bueno, nieta, mis felicitaciones por haber elegido bien. ¿Es otra inspección, abuelo? Vamos, ¿cuántas más? ¿Yo? ¿Cuáles inspecciones? Luego nos veremos en el Praga. ¿Qué? 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 ¿Todo bien? Nos hizo un regalo de bodas. Nos regaló Praga. Ahora es de nosotros. ¿Y qué? ¿Sin condiciones? Ahora sé exactamente dónde tomar el mejor café de la ciudad. Vamos, ve allí con tu madre. Los declaro marido y mujer. ¡Uh! ¡Sí! ¡Beso! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Beso es! ¡Beso es! ¡Beso es! ¡Beso es para siempre! ¡Hurra! ¡Que vivan! ¡Hurra! ¡Beso es! 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 ¡Beso es!